15, 20 minutos, tú manejas siempre, tú solo. Sí, yo. ¿No te acuerdas que puede haber gente que piensa que, no, chicharito, trae chofer? No, no, nunca he tenido chofer, la verdad, y digo, tampoco estaría mal si lo tuviera, pero créeme que me gusta manejar, me gusta yo saber si voy tarde es por mi culpa o si no voy tarde, que gracias a Dios nunca he llegado tarde y yo poder manejar y poder solucionar todo, ¿no? Platícame de Alemania, cuéntame de Inglaterra, cuatro años, un año en España y dos años en Alemania. ¿Qué tan diferente ha sido Alemania? No, sí, sí es diferente, sí es muy diferente, las costumbres de horarios, de las comidas, de los desayunos, de las cenas, los días festivos que a lo mejor hay unos en Inglaterra, otros no en Alemania, en España otros, no lo sé, digo, obviamente España es casi muy parecida a México, entonces pues te sientes bien, te sientes en tu hábitat, te sientes como si estuvieras en tu país, ¿no? Entonces, y en Inglaterra, y aquí por ejemplo los horarios, cuando se cambia el horario de invierno, este, oscurece a las cuatro y media de la tarde, fíjate, eso es lo, eso es una de las cosas más complicadas, porque digo, ya si puede estar, puede estar gris, puede estar lloviendo y todo, pero bueno, tú ves que sigue siendo de día, pero ya a las cuatro y media que se de noche ya está, eso es medio de momento, ¿no? Es fuerte, sí, 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 es fuerte, la verdad es que sí es fuerte. ¿Qué tanto sigues, por ejemplo, estando acá, la Liga MX? Ah, como puedo, la verdad. A las super chivas, al rebaño. Al rebaño sagrado. Que gana la copa. Claramente, y que vamos por la liga. Sí, bueno, por los horarios está difícil, ¿no? Sí, está muy difícil, muy difícil, pero bueno, ahí con noticias, este, viendo resultados y todo, gracias a la tecnología sí puedes estar un poquito más al pendiente de todo. Pero sí, 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 vi ahí nuestro título de copa. Oye, ¿tú qué piensas de la grandeza del fútbol mexicano? Si hay cuatro grandes o dos. Digo, tú te puedes fijar en Toluca, Toluca tiene ya cuántos títulos. Más títulos de Cruz Azul. Exactamente, tiene diez, o sea, puede, sí, imagínate que en esta liga quedaran campeones, tienen los mismos que Chivas. Te hace grande lo que hiciste, pero lo que estás haciendo también, ¿no? Yo creo que no puedes vivir toda tu vida del pasado, ¿no? Exactamente, ese es mi punto. Sí, o sea, Chivas de América es, pero también Chivas de América es, y sigue siendo muchísimo más por ustedes, que es la realidad. Y ya ustedes, ya toda la tradición. Es una tradición, es una tradición como nosotros estar jugando con puro mexicano. Algunos compañeros también en la selección de la América o de otros clubes, que yo a veces les digo, y ellos dicen, es que ustedes güeyes que lo hacen por tontos. Y le digo, no, nosotros los valientes que lo hacemos. Así les contesto. Nosotros los valientes que estamos con puro mexicano, que se le debe dar un valor diferente, claro. Que no, un valor, fíjate, diferente, no dije mejor. No, no, diferente. Diferente, claro. También me gustaría ver si América puede pagar los millones que paga por un extranjero, y toda la gente dice que los vale, o que a lo mejor no tanto, pero es extranjero, y si los pagas por el Conejo Brizuela o por Pizarro, todo el mundo lo cuestiona. Claro. Y digo, ¿por qué? Claro. Si al extranjero siempre le das que es extranjero, o sea, tiene como un valor especial, ¿por qué el mexicano, no? No debería ser así. O sea, ¿sabes? ¿Por qué así se vuelven locos con los extranjeros? ¿Por qué no te vuelven locos con el mexicano?